Un enfoque es un aspecto que da claridad a nuestras acciones, sobresale entre los demás y nos permite apostarle día a día con nuestras actuaciones diarias, porque creemos que fortaleciéndolo lograremos las metas que nos hemos propuesto. Ahora, reflexiona un segundo. Si en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid tenemos cuatro enfoques, comunidad, innovación, territorio y tradición, ¿cómo le podemos dar claridad a nuestras acciones con ellos? Porque una información muy importante, y es que aquí en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid se establecen las acciones de cada uno de los integrantes de la comunidad institucional por medio de tres planes. El Plan Politécnico Estratégico PPE, el Proyecto Educativo Institucional PEI, el Plan de Desarrollo Institucional PDI. El PPE es la brújula que marca el rumbo de la institución. El PEI es la carta de navegación que nos ayuda a cumplir nuestras metas. Y el PDI es la lista en detalle del recorrido que nos proponemos para avanzar con eficacia. ¿Sabes cuál es el funcionamiento de una brújula? Este instrumento permite determinar cualquier dirección en el planeta Tierra, basándose en dos puntos principales, el norte y el sur. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid también posee una brújula, que se llama Plan Politécnico Estratégico. ¿Sabes cómo funciona? Con este se encuentra la dirección que ha definido la institución para el cumplimiento de sus metas por medio de tres puntos o líneas principales. El modelo de gestión orientado a la organización del conocimiento y al territorio. La articulación e integración de los procesos sustantivos a dinámicas territoriales y la relación estratégica para la articulación del desarrollo territorial. El Plan Politécnico Estratégico está contenido en el sistema de planificación institucional derivado del Acuerdo Directivo 4 desde el año 2016. Asimismo, en este macro que está establecido para el año 2017 hasta el 2030 como Plan Matriz, queda contenido el Plan de Desarrollo Institucional, el cual fue presentado por el señor rector Libardo Alvarelo Pera para el cuatrierio del año 2018 al 2021. De igual forma, está contenido también allí el Plan de Acción Institucional, que es el que se realiza para cada año. El Plan Politécnico Estratégico, o PPE, se articula con el Proyecto Educativo Institucional y con el Plan de Desarrollo Institucional. ¿Por qué? Porque en el recorrido que hacemos día a día para cumplir con nuestra misión y para hacer posible nuestra visión, ellos nos muestran la ruta a seguir. ¿Qué sabes del PPE? Si quieres saber más sobre el PPE, consulta el documento que se encuentra en la página web